Muchos usuarios consultan por qué es que cuando quieres imprimir un documento, sale uno de los bordes, digamos, el superior sale completo, pero el inferior, el de abajo, de la hoja BOM A4, sale incompleto. O quieres imprimir una imagen, sucede lo mismo. Para ello, la solución a continuación es que cuando tú le irás a imprimir, en el caso del documento, como tú observas, aquí está, además de estar configurado en A4, tú ves que no sale, no aparece aquí en el borde. Lo que debería contener el cuadro completo, como anteriormente te mostré, el documento estaba completo, pero aquí vemos que este borde sale mutilado en comparación con el borde de acá. En la hoja BOM A4, cuando vas a imprimir, sucede que estas impresoras tienen un diseño ya predefinido con relación a la impresión en los bordes, de acuerdo al tamaño. Para poder solucionar esto, la opción es que si tú estás trabajando con un programa Word correspondiente al Windows 8, vas a tener la posibilidad de poder convertirlo previamente al formato PDF, y una vez que está convertido al programa PDF, vas a poder imprimirlo de manera completa. Ya sea un documento de texto o un archivo en formato de imagen, como podría ser el formato Word. Para ello, también, si en caso no contaras con Windows 8, sino con Windows 7, si no has instalado la extensión que te permite convertir los archivos de Word a PDF, Tienes la opción de poder convertirlos a formato PDF, utilizando el programa PDF Creator. Si has instalado este programa, vas aquí, a la opción de impresora, y buscas el programa. Aquí está PDF Creator. Este programa tiene el icono de una impresora, ¿por qué? Porque para convertir los archivos de extensión doc que corresponden al programa de Word, simplemente los seleccionamos como si fuéramos a imprimir. Como tú observarás aquí, ya fue seleccionada la impresora del programa PDF Creator, y mira cómo aparece el documento completo, como tú lo puedes observar. No está mutilado. Entonces, para ello, vamos a propiedad de la impresora, y vemos en qué posición está la hoja horizontal. Lógicamente acá lo estamos viendo, en cuanto a la calidad, color blanco y negro. Muy bien, y le doy a imprimir. En este momento está convirtiendo el documento de Word a PDF. Aquí nos sale un cuadro de diálogo. Le podemos poner un título al documento, ¿no? En este caso le voy a poner documento 1. Muy bien. Ahora le doy a la opción guardar. Aquí lo voy a guardar en la biblioteca de documentos. Y listo. Ahora, como podemos observar, aquí el documento ha sido transformado de Word a PDF de manera completa. Una vez que ya lo tengo convertido a PDF, aquí ya lo puedo imprimir, ya lo puedo imprimir en mi impresora HP 2135. Y como tú mismo estás observando, aquí en la imagen previa a imprimir, aparece completo el documento. Sin mutilaciones, ni en la parte superior, ni inferior de la hoja BOM A4 cuando vayamos a imprimir. Solamente aquí lo que queda darle es a imprimir el documento y estará imprimiéndose de manera completa. De igual manera, si en caso lo que quisieras tú imprimir es una imagen, normalmente cuando quieres imprimir directamente con la impresora, observa bien acá, en este lado que corresponde al borde superior, aparece ligeramente un espacio. Que nos indica que la imagen no va a aparecer completa. Pero mira en el otro lado que corresponde al borde inferior de la parte de abajo de la hoja BOM A4 que vamos a imprimir. Aparece mucho más grueso debido, como te menciono, a que estos son bordes predefinidos que vienen en la impresora. Entonces, lo que en este momento quedaría es convertirlo previamente al formato PDF. Para ello, como en mi caso, yo tengo Windows 7 y no tengo instalada la extensión que me permite convertir los archivos o documentos de Word a PDF. O igualmente, no tengo un convertidor de imágenes exclusivo, puedo utilizar el programa PDF Creator. Este programa PDF Creator lo puedes descargar de la página web a continuación, Educadores Web. Aquí, en su sección de descarga de programas libres, como aquí tú estás viendo, esta es la página, descarga gratis programas. Lo encuentras este programa PDF Creator listo para descargar y solamente tienes que hacer clic en el nombre del programa o del archivo para poder hacer la descarga correspondiente. Una vez que ya lo tienes descargado, entonces lo instalas y, como nuevamente le repito, solamente queda convertir la imagen al formato PDF o para de esta forma poder imprimir el documento o la imagen de manera completa. Gracias.